Hola mis amores, como están todos ustedes? Espero que muy bien, pero muy bien, que nuestro Padre Celestial les bendiga a todos, a todos y a todas. Hoy he hecho este pequeño video con la intención de darle las gracias por suscribirse a mi canal, pues ya somos una familia de 418 miembros, claro que sí, y eso merece una gran celebración, y por eso es este video, para agradecerle. Muchas gracias por estar acompañándome, muchas gracias por formar parte de esta familia, muchas gracias por comentar mis videos, muchísimas gracias por compartirlo, gracias mis amores, les amo mucho, y muchísimas gracias a los que le dan like también, y a los que me van sumando esas vistas. Si ustedes supieran lo feliz que yo me pongo cada vez que veo un nuevo suscriptor, pero lo que más me emociona de todo es cuando veo quién fue que se suscribió, porque muchas veces los suscriptores lo tienen privado, y simplemente se suma el número, pero cuando lo tienen público, ese es el gozo y el disfrute, cuando uno ve eso y uno dice, ¡ay, mira quién se suscribió, fuleno! Eso es chulísimo, es emocionante, así que síganse suscribiendo, sigan compartiendo los videos para que otras personas también lo puedan disfrutar, y puedan suscribirse también. Muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima. Le voy a hacer otro videito bien chulo, de eso que a ustedes les gusta, y con mucho dinamismo y mucha creatividad. Así que espérenlo, que viene muy pronto en esta semana. Besote para todos ustedes, les amo, bendiciones, compártanlo, síganse suscribiendo, ¡ay! Algo muy importante que no se puede quedar. Activen esa campanita, activenla para cuando yo suba un nuevo video, que ustedes sean los primeros en ver esos videos, en enterarse de qué estoy hablando en este nuevo video. Así que activen esa campanita, inviten a sus amigos, a sus amigas, a todos sus familiares, a que se suscriban a este, su canal. Así que les amo a todos mis suscriptores y a mis futuros suscriptores. ¡Les amo! ¡Bye! ¡Besito!